Samuel Doria Medina, quien es el principal accionista de Soboce, la empresa cementera y también líder de Unidad Nacional, ha tenido que retornar de emergencia al país, estaba en Miami, Estados Unidos. Él dice que cerrando la posibilidad de otros negocios de inversión para Bolivia, él se defiende. No hemos decidido todavía si vamos a ir a un arbitraje, si vamos a cuestionar esta medida o qué es lo que vamos a hacer. Tenemos socios, tenemos socios mexicanos, vamos a conversar con ellos y una vez que definamos una posición dentro de Soboce, vamos a hacer conocer. A su retorno de los Estados Unidos, el empresario Samuel Doria Medina aseguró que junto a su equipo de abogados están estudiando las acciones legales que seguirán contra el gobierno por la reversión de las acciones de Soboce en francesa, no descartando el inicio de un arbitraje. Reitero que este tipo de abusos de poder no va a cambiar mis principios. Samuel Doria Medina aseguró que las acciones de francesa que en su momento fueron adquiridas por Soboce, estuvieron enmarcadas dentro de los procedimientos legales, por lo que mal el gobierno puede decir que se haya conseguido estas aprovechando su condición de ministro, pues la compra se la hizo dos gestiones de gobierno después, a que cuando él desempeñó ese cargo.